Bueno, hace desde el año 92 que la provincia de Santa Fe tiene una ley sobre educación sexual en las escuelas y bueno, hace dos años esta parte se empezó a implementar recién Del 92 que estaba sancionada hasta el 2008 Exactamente, recién ahora se empezó a implementar en las escuelas Es importante que los chicos y las chicas, especialmente los de chicos puedan empezar a trabajar esta temática que puedan empezar a acercar cuáles son sus derechos sobre el cuerpo a conocer su cuerpo porque así más tempranamente van a poder tener decisiones qué decisiones tomar cuando no tienen información las adolescentes y los adolescentes bueno, pasan estas cosas, digamos llegan al embarazo temprano y bueno, muchas veces se producen situaciones donde se sienten, o sea, están excluidas porque bueno, muchas no tienen recursos, como decía el informe y en los casos de las chicas que puedan tener algún recurso también, digamos, porque bueno, pueden dejar de terminar la escuela digamos, no se siente, se genera toda una situación alrededor de esa adolescente Claro, 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 es que se postergan consecuencias sobre la vida futura del adolescente Nosotros desde el área empezamos a trabajar este tema Bueno, hubo una postura, Silvia Burger, presentamos también exdiputada y que trabaja en un par de proyectos vinculados con la temática Antiguamente se decía que hay que retardar lo máximo posible la iniciación sexual como modo de prevenir los embarazos adolescentes Hoy, ¿cuál es su postura? ¿Qué cree que es lo conveniente, Silvia, en este terreno? No, lo conveniente es educación sexual, que en nuestro país tiene un retraso importante Claro, no ocultar, no dejar pasar el tiempo Hablar del tema, Silvina recién refería a la ley provincial que es del año 92 pensemos que la ley nacional es de hace muy pocos años, del año 2006 el Programa Nacional de Educación Sexual que recién el Ministerio ha distribuido en el Consejo Federal de Educación algunos documentos o algunos materiales para empezar a trabajar con las escuelas Nos parece que debe profundizarse rápidamente esa línea de trabajo justamente para que los jóvenes y los adolescentes puedan decidir Claro, Lucrecia Donoso como Coordinadora de la Política de Género para Adolescentes ¿Qué consecuencias conlleva por lo que trabajan, por la experiencia en esta materia de un embarazo no deseado en adolescentes? Y le agregamos un componente social, el de la pobreza ¿Qué conlleva el embarazo no deseado y en edad de adolescente? Bien, el embarazo, nosotros siempre decimos que el embarazo es deseado sin tanto no haya un abuso sexual de por medio Ajá Entonces, bueno, en realidad las adolescentes cuando asumen el embarazo creo que están haciendo una asunción de sus responsabilidades en un sentido como mujeres, ¿no? No así ocurre a veces, muchas veces con varones Claro Igual, digamos, creemos que ellas tienen posibilidades en tanto, bueno nosotros generamos políticas reparadoras, les llamamos nosotras en la cual, bueno, cuando estos embarazos vienen de manos, digamos cuando las niñas tienen entre 12, 18 años, que es la edad que estamos trabajando nosotros promedios, hacemos todo un trabajo como Estado en apoyar, no solamente a ellas sino a su familia, a través de programas de beca, a través de capacitaciones donde ellas puedan sentir un fortalecimiento y un acompañamiento que les permite llevar el embarazo a término y luego la crianza de esa niña Ahora, ¿se dan casos de embarazos a los 12 años? Sí, tenemos el 10% del programa de equidad educativa es debido a abuso sexual